Buenos días Pepe. Hola, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Dispuesto a acompañarnos en esta aventura? Claro, digo, aquí estamos. Hoy vamos a conocer nuestra ciudad con otra mirada, con la mirada de José López Sánchez. Hoy vamos a comenzar nuestra andadura en el barrio porque aquí nació nuestro protagonista. Todo el mundo le ha llamado siempre el barrio, aunque en realidad es el barrio nuevo porque ya existía antes el de San Francisco. El barrio está comprendido entre el Arroyo de la Represa, el Camino de Málaga y lo que hoy es la carretera de la ciudad. Se distribuye en torno a cinco calles, de Río, San Cristóbal, San Ramón, De la Luna y Lucero. Este núcleo de viviendas empezó a desarrollarse cuando el poder corsario decae y se cuenta con mejores defensas costeras, las torres almenaras de vigilancia que permitían refugiarse a tiempo en el recinto amurallado. Antes existía el peligro de la berbería, de sus racias, por lo que la gente buscaba estar, lo más alejado posible de la playa, con las murallas y la guarnición de por medio. En ese tiempo nuestras costas fueron sometidas a cruentos saqueos por parte de los corsarios y piratas perberiscos. Era el tiempo de corsarios como Barbarroja, Dragut o Kemal Reis. Don Luis de Góngora recoge esta historia en uno de sus romances. Amarrado al duro banco de una galera turquesca, ambas manos en el remo y ambos ojos en la tierra, un forzado de Dragut en la playa de Marbella se quejaba al roncosón del remo y de la cadena. Don Fernando Alcalá dice que el barrio comenzó a cobrar identidad en el siglo XVIII, pero que no sería hasta el XIX cuando se asentara definitivamente. Pepe, nos hemos venido aquí a esta calle San Ramón porque aquí fue donde naciste, ¿no? Sí, aquí, 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 aquí. ¿Justo en esta casa? En esta casa. Ajá. ¿Y eso en qué año fue, Pepe? Pues ya no me acuerdo de eso. ¿Ya no te acuerdas del año que naciste? Ah, no, sí, hombre. ¿El año que naciste? Ah, yo nací en el 47, 1947, ¿no? 1947, ¿no? El 24 de julio de 1947. Perfecto. ¿Y cuántos erais aquí en casa? Aquí habíamos cuatro o cinco familias, aquí. ¿Cuatro o cinco familias vivíais aquí? Sí, sí, sí. La casa, estas casas me han dicho que eran casas que tenían... Tenían dos plantas. ...porral, que tenían... ¿Dos plantas? Dos plantas. ¿Te acuerdas más o menos cómo era la casa? La casa tenía... Aquí abajo tenía dos habitaciones, arriba tenía otras dos, y el patio. Y una señora que se llamaba María, que debía en la cuadrilla, le decía, en la cuadrilla, donde debía los caballos y las cuadras. Ahí es donde vivía ella, ¿no? María, sí, con mi primo. ¿El patio era un patio grande o...? Sí, era grandísimo. Había dos higueras, un pozo. ¿Dos higueras? Sí. ¿Y animales también o no? También había algún cerdo para criarlo. Sí, sí, en aquella época además es que era normal que las familias tuviesen sus gallinillas, el cerdo... Sí, el corral era grandísimo, hombre. La familia, ¿a qué se dedicaba, Pepe? A la pesca. A la pesca, ¿no? Sí. ¿Y la cocina, te acuerdas de la cocina como era? ¿Dónde se cocinaba? Se cocinaba en el salón, en el salón, frente del salón, pero con leña o carbón, que el carbón se compraba aquí abajo. ¿Se compraba aquí abajo? Ahí, aquí, aquí. ¿Quién lo vendía el carbón? María la Carbonera. María la Carbonera, ¿y a ti te tocaba alguna vez hacer esas cosas? Sí, claro que iba yo a comprar carbón. Sí, te tocaría de vez en cuando, ¿no? Pues, ¿cuándo iba yo a...? Me mandaba a mi madre a por carbón ahí mismo. ¿Cuántos erais de familia, Pepe? Nosotros éramos cinco. ¿Cinco? Cinco. ¿Y mi padre y mi madre? ¿Niños, niñas? Una hermana sola, cuatro. Ajá. Cuatro varones y una hembra. ¿Cuatro varones y una hembra? Tres, que eran las criaturas tamás, tres nacieron son normales. Vaya, por Dios. Tiene guazalacoza. Vaya, por Dios. Entonces, las cosas eran bastante más complicadas. Yo todavía tengo yo un hermano, ¿no? Lo he visto el otro día, que estaba allí a Zavarito. Sí, sí, sí. Estaba en la calle. Lo encontramos, sí. Dos murieron. Ajá. Criaturas. Ajá. Y no veas. ¿Y tu familia se dedicaba toda a la pesca? A la pesca. Era el trabajo de tu padre en la pesca, ¿no? Mi padre en la pesca. ¿Y tu madre en la casa o también...? No, no, mi madre podía trabajar con cinco. Con cinco niños era imposible. No podía trabajar. El pobre, claro. Ajá. Y más como estaban los niños, que estaban las criaturas. Bueno, en la cocina teníamos que era carbón. Un hornillo. Sí, sí, carbón, de carbón. ¿No? De carbón. ¿Y lo eléctrico había entonces o no había? Sí, había, claro. Sí, yo me acuerdo. ¿Había lo eléctrico? Sí, siempre había. Desde que tú naciste te acuerdas con lo eléctrico. Yo he conocido aquí la luz eléctrica siempre. Ajá. Siempre ahí. Ajá. Y agua corriente no, ¿verdad? No, agua corriente había que ir al zorro por agua. ¿Dónde se recogía el agua entonces aquí? Aquí en las fuentes que había ahí, desde la farmacia, al lado. ¿Dónde está la farmacia había ahí una pequeña fuente? Sí, una fuente con cuatro zorros que no vea de agua. Ajá. Y la calle, imagino que esta calle entonces sería en Pedral. No, esto de piedra. Esto era calle Pedral. Aquí jugábamos a Jollito. ¿Te acuerdas qué comercios había por aquí o qué gente vivía por aquí? ¿Te acuerdas de algunos vecinos? Sí, me acuerdo, claro, de Rafael Nejo, que tiene una tienda ahí de comestibles, un poquito más para mí. Tenía una tienda de comestibles, ¿no? Sí, Rafael Nejo. ¿Por Nejo? El Nejo. Ah, el Nejo. Sí. Ajá. Tenía una tienda de comestibles aquí. Ahí se vendía de todo lo que había que vender. Y un tío mío, hermano de mi padre, también tenía otra tiendecita, la del Corralón, también. Ajá. Ah, también, sí, claro, 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 sí, sí. No, no, es que hay mucha gente que me habla de que esa tienda, además, que, hombre, que en aquellos tiempos que eran tiempos complicadillos, tiempos difíciles, dicen que os daba fiado, en fin, que el hombre se portaba con la gente, ¿no? En una libretita. Y allí se iba apuntando todo lo que había en el hotel y cada uno iba pagando conforme podía. Y el dinero, cuando se pescaba, pues pagaban las criaturas. Entonces no había dinero, no había de nada. Entonces no había prácticamente de... Pero bueno, se vivía, ¿no? Se iba tirando, sí. Se iba tirando. A mí me gustaba aquel tiempo. Ya, ya, lo sé, ya lo sé, ya sé que te gustaba bastante. A mí sí, ahí me encantaba. Te gustaba aquel tiempo, sobre todo por el respeto, por el cariño de los vecinos, ¿no? Porque entonces los vecinos eran como parte de la familia, ¿no? Claro, hombre, aquí hubo unos vecinos que no vean, buenísimos todos, toda esta calle. Sí, sí, pero que era normal. No, sí, no, sí. Era una gente que estaba siempre dispuesta a hacer un favor, que siempre estaba abierta a cualquier cosa, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso era una maravilla. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. El recuerdo fenomenal. Sí, yo sí, claro. Tengo un recuerdo buenísimo. Buenísimo de toda esta gente. Aquí no estuviste mucho, aquí estuviste hasta que tenía unos siete años. Siete años me fui a la bajadilla. Siete años te fuiste a la bajadilla. Sí, con siete años. Yo nací en el cuarenta y siete, ahí, cinco años. Sí, sí, los cinco años antes de irte para la bajadilla, ¿no? Pero yo de aquí no salía, del barrio. ¿Por qué? Porque de allí me venía aquí un amigo mío que tenía, Zabarito el Molisito, que tenía una barca, y yo me iba con él. Yo me quedaba muchas veces a dormir también aquí, ahí me quedaba yo a dormir también. Ajá. A Zabarito ahí. Y Antonia, los hijos. Ajá. Yo de aquí no salía. De aquí no salía. No, no. Creo que tenías una zona de juegos que estaba un poquito más arriba, ¿verdad? Esos ballines. Eso lo vamos a ir a ver ahora, si te parece, nos vamos a acercar ahora. En la plazoleta, sí, sí. ¿Allí a la plazoleta? Sí, allí nos estamos. Pues venga, vamos, si te parece, que vamos a ir a acercarnos a la plazoleta. Vamos allá. Vamos para allá. Vamos a ir a acercarnos a la plazoleta. Este era el sitio de los juegos, ¿no, Pepe? Sí, aquí, aquí, aquí. Aquí era donde jugabais los chiquillos. Y aquí en el centro me has dicho que había... Aquí había una farola. Había una farola. Una farola que os cargabais... La bombilla la partíamos nosotros con la tirasina. Ahí de avesquina tiraba o... Sí, sí. Y luego me has dicho que aquí, en esta parte, había una tienda donde vosotros comprabais algunas cosillas, ¿no, los chiquillos? Sí, sí, sí. Comprábamos higo, comprábamos la mejor morcilla, higo, morcilla, morcilla, también, para llevarte a la palama muchas veces, porque nosotros dormíamos de niño en la playa, en verano. ¿Nosotros en la playa era donde dormíais de niño? Sí, en verano. ¿Los chiquillos os dejaban que os fuerais allí a... Sí, pero no, teníamos 10 y 12 añitos y nos íbamos a la barca. Y creo que para irse a la playa te tirabas por aquí, por el puente Málaga. Por el puente Málaga. ¿Y había una... ¿Dobado del puente se llegaba directamente? No, por aquí, por abajo, por aquí. ¿Aquí abajo llegaba directo? Por ahí, sí, directamente a la playa, por aquí abajo. Y en el puente Málaga había también un kiosco de la... Sí, de la Rita. De la Rita, ¿no? Sí, de un kiosquillo que teníamos ahí. Un kiosquillo ahí que... De madera verde. No me acuerdo, me digo ahora mismo. ¿Te acuerdas como si lo hubieras bien? Sí, pues estuviera bien, digo. Y ahí sentadita la pobrecilla. ¿Y un poquito más para allá era donde ibas a comprar el pan, al centibillo? Sí, al laito. ¿Al laito era donde... Había que comprar el pan del céntimo. Que cuando llegabas a tu casa ya el pan... El pan le quedaba menos... Le quedaba un kiosquillo nada más, ¿no? Un pequeño, trocitos, un poco... Y ahí iba cogiendo lo que podía, ¿no? Lo que podía. ¿Y aquí a qué jugabais? ¿Qué juegos eran los normales? Aquí jugabais al trompo. ¿Al trompo? Ese trompo creo que le quitabais la púa esa que traían. Sí, le quitaba la púa que era redondita. Sí. Se la quitaba. Y iba a la fragua de... ¿Cómo se llamaba? Los Lozano. Los Lozano. A ponerle las púas de acero. Ajá. Ahí se le... Para partir los trompo. El currito, el currito que manejaba la fragua o ponía las púas de acero. Sí, las púas de acero. ¿Y han llegado a partir alguna vez uno de los trompo? Sí, alguna vez. Es decir, tiene la suerte de darle al centro, lo partía en dos casos. Ajá. ¿Y es el que ganaba? Ese es el que ganaba, el que lo partía en dos casos. Ese es el que ganaba. Y me han dicho que también jugabais a joyitos, ¿no? A joyitos. A joyitos, que era como tirar la moneda a ver quién se ha acercado a... No, hacíamos... Como esto era todo de piedra, entre las piedras se le quitaba la arenita y se hacía joyito. Ajá. Y ahí... ¿Y el que metía la moneda en el joyito era el que ganaba? Bueno, claro, el que ganaba. Contra la moneda metía, el que ganaba. Pero había que hacer una raya y tiraba las perlas gordas primero. A ver quién tiraba primero. Ah, primero para la salida, ¿no? Uno, dos y tres. Y el que más cerca estaba de la raya... Ese era el primero que tiraba. El primero. El segundo y el tercero, según los que jugábamos. Sí, sí, sí. Había cuatro, cinco, tres, una rayita. Tiraba la moneda. Sí. Y el que más cerca... Sí, 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 lo entiendo perfectamente. El que más cerca se quedaba era el orden. El primero. El orden era el que salía de ahí, ¿no? El segundo, el tercero, el cuarto, el segundo. Y luego el que ganaba joyito, ¿qué se solía llevar? El dinero. Ah, la perra gorda y tal, que era cuando aprovechaba ir para ir aquí a... Cuando ganaba, pues iba a comprar higos. O para ir a comprar los higos y tal. Y me ha dicho que también había arenque que compraba, ¿y arenque? Sí, sí, arenque también. ¿Cómo se hacía eso? Eso venía ya preparado en una barrica redonda. Sí. ¿Eh? La compraba y en la puerta le leía un papel de traza y con la puerta, para quitarle las escamas. Para quitarle las escamas. Las escamas. Ahí se le apretaba y se le quitaba las escamas, ¿no? Le liaban un papel de traza y se le daba con la puerta. Y ahí, ahí ya era bastante. Sí, ahí, no estaba, no estaba jalado eso. Aparte de los juegos, había que ir también a la escuela, ¿no, Pepe? No, sí, hombre, claro. Digo yo que estuviste en la escuela, porque creo que has pasado por algunas escuelas, ¿no? Has pasado por tres. Has pasado por tres. ¿Primero fueron? Don Juan Belón. ¿No estuviste primero en los flechas navales? Ah, flechas navales. Los flechas navales. Los flechas navales. Que eso teníais vuestro uniforme de... Sí, hombre, de marinero, estaba uno. Y habéis desfilado por aquí en las fiestas del pueblo. Y a Monde hemos ido también, a desfilar. ¿Sí? A Monde, sí. ¿Pero qué llevabas? ¿No tocabas las trompetillas? No, a desfilar, hombre, había trompetas, pero nosotros íbamos a desfilar. Solamente a desfilar. A desfilar. Esa era la que llevaba... Vestido de marinero. ¿Quién llevaba a la escuela esa de los flechas navales? ¿No era un tal de Gaviño? Eduardo Gaviño. Ah, Eduardo Gaviño. El comandante. El comandante. El comandante marina que había aquí. Ajá. Muy buena persona, muy buena persona. Muy buena gente. A mí me quería mucho. Uh, me quería mirar. Eso se recuerda a siempre. Esas son cosas que ya no se olvidan, ¿verdad, Pepe? Y a las flechas navales pasaste después a la escuela de don Juan Belón. Don Juan Belón. Ajá. Estaba Patacañón de profesor, allí. Bueno, Patacañón estaba cuando don Juan Belón tenía que hacer alguna sustitución. Sí, estaba allí. Estaba allí Patacañón. ¿Qué le decís Patacañón? Es que el hombre tenía alguna cosa. Era el apodo de la familia, ¿no? El apodo sería, porque yo no lo sé, porque lo llaman Patacañón. Y cuando estaba Patacañón, ¿había orden allí en la clase o no? ¿Qué pasa? Estaba apuntando la pizarra y los niños le tirábamos la morra. Y vosotros nada más que... Le tirábamos la morra. Pero de buena manera. No, de buena manera, hombre. No había falta de respeto. No, 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 no. Era... Le tirábamos la morra a la hora, pero en plan de niña. Creo que algunos lo dejaban castigado allí en la misma escuela, ¿no? Sí, claro, con los libros ponían la vacina. ¿Así los ponían? Libros, sí. Libros, unos libros aquí. Un libro en un lado y otro libro en otro y... Y cuando... Pero de pie o de rodillas. Una vez de pie, otra vez de rodillas. Los libros así. ¡Uy! Estaba cansado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que a ti me la ven para acá. Libros aquí, despezados, las manos, ahí. Claro. ¿Y te acuerdas cómo era? ¿Había popitres que era lo que tenías? Era un popitre, sí, sí, sí. ¿Popitres de esos que se levantaba la tapa? Sí. De esos que tenían su tinterillo. Su tintero. ¿Eh? ¿Te acuerdas de alguno de los amigos con los que estabas? ¿Alguno de tus compañeros? Sí, recuerdo, pero no caigo ahora muy bien. No recuerdo muy bien. No recuerdo muy bien. No, no, no. No recuerdo muy bien nombres concretos. Niño, era yo niño. No recuerdo muy bien, no. Allí aprendíais leer las cuatro reglas. Sí, las cuatro reglas. Sumar, restar, multiplicar, dividir. Sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Teníais una libretilla o teníais un... ¿Qué era una pizarra, una libretilla? No, una libretilla allí. Iba apuntando allí y te daba vistado también. Te vistaba, te iba apuntando. Esas libretillas eran las que había que ir a comprar ahí a... Matitas. A Matitas, ¿no? A Matitas, Matitas. Iba ahí, eso era... Matitas era así, chiquitillo, recordete. Me acuerdo. Era el que tenía todo lo que vosotros habías evitado. Era la única librería que había, ¿no? Claro, si nada más que había zona más. Nada más que había eso. Acá llora bonita. Y después de ahí, desde Juan Veló, nos fuimos a La Bajadilla. Es verdad. Y estuve en la escuela de La Bajadilla también. La escuela de La Bajadilla, con el don Salvador, ¿no? Don Salvador. Y la profesora era don ahí. Creo que don Salvador se casó con la profesora, ¿no? Sí, se casó con ella, sí. Y había un episodio allí de unos perros que... Oh, de los perros. De los perros había donicesto, se llamaba el que tenía el salén por detrás de la escuela. Donicesto. Y era el que castigaba unos perros lobos que se ponían ahí en la ventana. Dice, ¿qué muevo? O tiro a los perros. Dice, ¿y el maestro? Con calladito, que si no, o tiro a los perros. Ajá. Los perros no vean. Ajá. Ahí me atacó un día uno. Sí. Me atacó uno y me dio un bocado aquí que no vean. Te llevaste un buen susto, ¿no? Sí, sí, me atacó. Te llevaste un buen susto. Te llevaste un buen susto. Te llevaste un bocado aquí que no vean. Ajá. Y me dio un bocado que no vean. Vaya, por ahí. Que aparezca un perro. Oye, Pepe, y la ropilla que teníais entonces, ¿cómo era? ¿Era el pantalón corto? Pantalón corto. El pantalón corto, ¿no? Y se rompía una pieza aquí y otra por aquí. Ponían piezas las madres. ¿Eso se compraba por aquí, por el barrio, o eso se compraba en...? Eso lo compraba a los diteros. Se compraba la ropa y la hacían las madres. ¿Cómo has dicho? Diteros. Diteros. Los que venían con un papelito y te apuntaban. O que puedas, por ejemplo, dos duros. Un duro, te apuntaba y así compraba la ropa antes. Ah, pero se compraba ahí en los gámen, ¿no? Ah, en los gámen también, claro. Se compraba en los gámen y tal. Y luego después se iba entregando lo que se podía a cada uno y después, ¿no? Ah, poquito a poco, claro. Poquito a poco era lo que había que hacer, ¿no? No había otra cosa. Oye, ¿y los reyes magos en tu época venían tan bien? Yo no recuerdo que no nos van a enseñar a los reyes nunca. ¿Nunca? No recuerdo. Yo no recuerdo que no. ¿No recuerdas ni antes de que hayas...? De reyes no recuerdo. Entonces no había... Eran tiempos en que había las cosas... Yo no recuerdo, yo no recuerdo reyes. No, no, no te acuerdas. Pero a los reyes los bañaba yo bien. A un cubo le quitaba el aro y es que hay una alambrita. Ah, y luego se hacía un guiao y eso era el juego que teníamos en ese momento. O una llanta de bicicleta. O la llanta de bicicleta y con eso también se tiraba, ¿no? Claro, jugábamos los niños ahí, claro. Es que reyes va a tener en aquellos tiempos. En aquellos tiempos antes eso no... Yo no recuerdo que no me ha salido reyes ninguno a mí. Oye, pero jugar a la pelota y todo eso sí. Ah, sí, hombre, jugar a la pelota sí, hemos jugado, hombre. ¿Y eso dónde era? ¿También por esta zona o...? No, ahí vais a... Ayer nosotros, la gente de la bajadilla, no íbamos a jugar cable. Al cable. Había un terrenito. Claro, allí en las playas del cable. En las playas del cable íbamos a jugar allí a la pelota. ¿Y se te daba bien la pelota? No, a mí no. No se te daba bien. ¿Y lo de joyitos se te daba bien? Sí, joyitos se te daba bien. Eso sí te se te daba bien. Ahí atiraba, ¿no? Sí, ahí atiraba, ¿no? Ahí atiraba. Ahí atiraba. Ahí atiraba. Ahí atiraba. Ahí era un especialista, ¿no? Y si no entraban todas con un palito, se quedaba. Vamos a ver que si no entra, si le quitaba la que estaba aquí y no entraba, no ganaba. Ganaba la otra. Bueno, esa era con una reglamentación exagerada, ¿no? Ahí no había quien se colara, ¿no? Ahí va, ahí que se va a colar. ¿Y de tu primera comunión, te acuerdas, Pepe? Sí, primera comunión la hice yo, con la ropa de las flechas navales, como era blanca, pantalón. Entonces, imagino que se notarían mucho las diferencias, ¿no? Habría algunos que se veían estos, como iban como... La gente que tenía más tinderillo y eso, pues iban los niños, iban mejor que nosotros, claro, hombre. Sí, los demás se iban como se podía y ya está, ¿no? Mi empresa navale. Normalmente eso era, entonces se hacía en la escuela, ¿no? Cuando estabas en la escuela, porque no es como la fiesta esta que salía ahora, que iban los padres y tal. No, qué va. Entonces, era de la escuela iba ya la comunión y luego después os ponían una meredilla o algo, ¿no? No, íbamos por cada casa a repartir estampitas. La estampita, y te daba, la que podía te daba algo, una peceta, un durillo, te daba... Sí, 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 era la estampita y a cambio te... A los familiares y a los conocidos, a los conocidos, pues lo decían que uno iba por casa, por casa, entregando la estampita. Y te daba siempre algo, recogía un tinderillo. Hombre, claro, claro, y con eso se iba... Y, hombre... Podías llegarte al kiosco La Rita, podías llegarte a comprar los hibos secos, podías hacer alguna cosa distante. Cualquier cosa, hombre. Pues nada, ahora vamos a seguir esta historia, pero lo vamos a seguir ahí en la otra parte de... De ahí del barrio, ¿no? Vamos a ir para la bajadilla, es donde vamos a tirar ahora. Dime, dime, ¿qué me ibas a decir de acá? La herva del California Antiguo. ¿Aquí era donde estaba, no? Sí, este que está aquí. Sí, esa zona de aquí, ¿no? Sí, ahí estaba la herva del California Antiguo. Ahora ya que conocemos los juegos, lo de la escuela y tal, vamos a ver tu vida como pescador. Vamos a empezar ahí en la bajadilla. ¿Te parece bien? Sí, hombre, claro. Pues venga, vamos a tirar para allá, si te parece bien. Nos hemos trasladado al barrio de pescadores de la bajadilla, que es el lugar al que Pepe se viene cuando tiene siete años. Este barrio es un barrio fundamentalmente habitado por pescadores. De hecho, en sus mismas casas quieren dejar sus señas de identidad y encontraremos que en muchas de ellas hay una imagen de la Virgen del Carmen, un mosaico de la Virgen del Carmen. Es un barrio que tiene simplemente dos calles, dos calles paralelas a la costa. Catorce casas a un lado, catorce casas a otro. Son casas bajitas, de una sola planta, techo, lo que tiene es la cubierta de teja y ahora después Pepe nos contará cómo eran exactamente estas casas. Pepe, tú te vienes aquí cuando cumples los siete años. Sí, con siete años más o menos. Más o menos. Estas casas eran de protección oficial, ¿no? Sí, ya te la hizo Fernández Cuesta. Fernández Cuesta fue el promotor de estas viviendas. Sí, el promotor de las viviendas de los pescadores. Ajá, y en principio entonces os las entrega, no tenéis que pagar nada. No, nada, nada. Las familias se venden aquí. Hay que pagar una contribución. Una cota muy pequeñita. No, no se pagaba contribución ni nada. No, no. Solamente una... Venía un señor a cobrar todos los meses los recibos. ¿Cómo se llamaba el señor ese, como le decíais? Manolo. Manolo. Nosotros decíamos Manolo de las Casas. Manolo de las Casas. Sí. Era el que llegaba aquí con la libretita a cobrar. A cobrar. ¿Y cómo eran las casas? ¿Eran grandes las casas? Sí, las casas tienen tres habitaciones, la cocina. Tres habitaciones, cocina. Cuarto de baño. Cuarto de baño. Y un patio grande. Y un patio grande. Grandísimo, sí. Las casas eran estupendas. Unas casas maravillosas. Eran unas buenas casas. Muy buenas, buenas, buenas. Buenísimas. Y creo que pasó algo cuando después fueron a comprar todo esto. Pasó el tiempo y luego fueron a comprar todo esto. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, el promotor que hizo el edificio contaba con veintiosos. Claro, que son las casas que hay en realidad, ¿no? Veintiosos. Catorzo de un lado, catorzo de otro. Pero resulta que ya no eran veintiosos. Ya han hecho los patios, han hecho viviendas y ya son los 30 o más. Claro, algunas familias aprovecharían para decir, bueno, ya que tenemos este espacio, para mi niño, la casilla aquí, si había espacio suficiente, ya está. Se van cazando mejor la gente y la vivienda la hacemos en el patio. Y han construido un montón de viviendas aquí. Un montón. Creo que cuando se encontraron esto eran ya 60 viviendas las que tenía. Hombre, y ya resulta que el promotor de la obra de aquí no le interesaba de dar tantas casas. ¿Y qué pasó entonces? Pues se quedó. Hizo escritura y ya son propietarios. Ah, o escrituraron las casas y sin más. Y ya cada uno era propietario de sus casas. Ya propietario de las casas. Y así resolvieron el problema. Bueno, mi hermana tiene la suya. Sí. Mi hermana. Sí, sí, sí. Yo, mi madre vivía aquí, como estaba cuidando a mi hermano, criatura que está malito, está malito. Pues es la casa para ella. Ajá, perfecto. Muy bien. Creo que toda la gente del mar sois tremendamente devotos de la Virgen del Carmen. Sí, sí, sí. Porque todas las casas tienen su mosaico en la puerta. Todo. Y ahora vamos a llegar un poquito más para allá, que hay ahí una pequeña hornacina donde está la Virgen del Carmen. Ah, donde está la Virgen del Carmen, sí. Entonces ahora ahí me cuentas un poquito lo que tú recuerdes. No, la gente del mar, todos, todos, votos de la Virgen del Carmen. Todo. Eso es todo, 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 todo. Ajá. Yo lo he llevado una pila de años a la Virgen. Que lo has llevado tú. Sí, claro, un montón de años. Lo he estado llevando a la Virgen, todos los años, todos los años lo llevaba. Muy bien. Pepe, nos vamos a acercar ahí. Venga. Y ahora ahí hablamos un poquito más. Hablamos un poquito más de esto. Tío, hombre, claro, vamos. Pues nada, Pepe. Aquí estamos frente a la imagen de la Virgen del Carmen, que todos los marineros soy especialmente devotos de la Virgen. La Virgen del Carmen de los marineros. Y yo soy devoto porque la llevo siempre encima. La llevas siempre encima. Ahí está tu imagen de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen. Y eso le toca a todos los años al marinero de mayor edad. De mayor edad, exactamente. Ajá. Todos los años. Le toca a uno. A mí me toca a mí cualquier día también. Hombre, por supuesto. Por supuesto que sí. Oye, vamos a llevar 40 años trabajando en la mar. Perfectamente. Y entonces... Te toca igual que al resto de la gente. Cualquier día, pues, o no me toca. No me sabe. Te tocará. Te tocará, Pepe. Bueno, nos vamos a ir ya para el puerto a seguir hablando de cosas de la mar. Las obras del puerto se inician en 1955 y acaban en 1961. En la actualidad mezcla usos deportivos y pesqueros. La flota pesquera está compuesta en su mayor parte por embarcaciones de artes menores, 28. Luego hay embarcaciones de cerco, 6, y otras 6 de arrastre. La sardina y el pulpo son las especies principales de las subastas de la lonja Marbellí. Ya hemos llegado aquí al puerto. Ahora nos toca hablar de tu trabajo de toda la vida, del pescador. Tú empiezas a trabajar en la mar en el barco de tu padre, ¿no es así? Sí, vaya, de chiquillo del barco, que se llamaba. Exacto. Eso te iba a preguntar, ¿en qué consistía ese trabajo de chiquillo del barco? Sí, el barco iba a ir por los mandadillos a los hombres mayores, por el agua, por el cebo para los parales. Y había que limpiar el barco también, ¿no? Limpiar el barco. Y me parece a mí que de vez en cuando se quedaba por allí un pescadillo que luego aprovechaba y paraba. La cogíamos nosotros, en las cuadernas se llamaba Edu, se cogía la sardina. Algunas se quedaban, se quedaban desmayando, se caían algunas sueltas. Sí, después lo cogía uno para venderlo. Tu padre trabajaba en un sardinal, ¿no? Sí. ¿Ese barco cómo era, Pepe? ¿Cómo era el barco del sardinal? ¿Qué tripulación tenía? Tenía cuatro o cinco. ¿Tenía motores? No, no, a remo, a remo. En aquel tiempo no había motores, a remo. A remo, un remo de esos largos. Cuatro o cinco hombres que iban. En la tripulación entonces era el patrón. Y los marineros. ¿Y cuántos marineros? Cuatro y el patrón cinco. Cuatro que iban remando, ¿no? Y el patrón cinco. ¿El patrón remaba también? El patrón que llevaba el timón y ya está, ¿no? El timón, el que llevaba el timón. Ajá. ¿Y se salía a la mar cuando había buena agua, no? No, el agua era importante para la sardina. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo del agua? Se ponía la mar como si fuera una especie de verdín de comezón. Y entonces el agua clara era malo para eso. No se cogía tantas sardinas. Un verdín que tenía el agua. Sí, sí. Cuando el agua tenía ese verdín, entonces era cuando se... Se cogía más sardinas, claro. El agua clara no valía. No valía para eso. No, no, no. Creo que también los alcatraces tienen que ver en... Que para vosotros era importante saber dónde se tiraban, ¿no? Hombre, claro. A ver, ¿cómo era eso? Había de caer, de te ponía... Y decíamos... Venga, y se va al barco al agua. Lo que se pescaba con el zoo, de arba y de prima, al sardinal. Ajá. Para ir al sardinal había dos turnos de trabajo. El alba y la prima, o había tres. Tres, tres. Tres turnos de trabajo. El zoo, la prima y el arba. El zoo, la prima y el arba. El sardinal. Ajá. Y eso, ¿qué horas eran, Pepe? No, eso era la hora de que salía el zoo hasta que se ponía. Hasta que se ponía. Y ya está, y era lo que había que hacer, ¿no? ¿Dónde era donde se solía faenar? En muchos puntos, ahí en el banco, aquí en San Pedro, aquí en Río Verde, en el frente de Marbella, en fin, que había muchos puntos. Ese era el sitio, el sitio ese del banco me han dicho que era un sitio muy especial, ¿no? Muy rico. Que era muy rico. Muy rico. La verdad es que entonces la pesca era muy abundante en todo sitio, ¿no? Sí, había muchos pescados. Tú me has dicho que incluso en el rebalaje... Que se abordaba el pescado. ¿Qué significa eso, que se abordaba? Que estaba lleno. Había tanto. Había tanto que se salía, ¿no? Yo he cogido con una canastita, ahí, de poquito a poco, y he cogido a esos 10 ureles, con la canasta. Directamente en el rebalaje. Directamente en el rebalaje, ¿eh? Ajá. Lo que había, mucho. Y eso ha cambiado ya. Eso ya no, eso ya. Eso ha cambiado, ¿no? Con los motores, los bañistas, las lanzas de que hay, los esquís, y todas las cosas, ya el pescado no... Ya no es lo mismo, ¿no? Muchos cazones que había, muchos pescados, muchísimos pescados, había antes. Sí, porque ya la cosa ha cambiado. Ha cambiado, pero uno vea. Los tiempos de los que estamos hablando eran tiempos bastante difíciles. Fueron los tiempos aquellos del hambre, pero a mí me han dicho que las artes de tiro, las artes de tiro como la jávega, el boliche o la virorta, dicen que quitaron mucha hambre a la gente de aquí porque realmente, al ser de tiro, cualquiera podía ir allí, ayudar en aquello y llevarse un pescadito para casa, ¿no? Exactamente, sí, cierto, cierto. Era eso así, ¿no? Sí, 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 claro. Y eso de las ávegas, ¿qué era? Las ávegas, había que haber cabo en tierra, y los barcos remando, remando, y se abalarle, y después venía otro cabo más por el otro lado, y ya tiraba de esta parte. Y luego ya toda la gente tirando, ¿no? Tiraba de terminar el copo. Ajá, que era el copo, ¿no? El copo. Esto era lo que se llamaba el copo. Muchos buquerones, jureles, jardinas, de todo. Todo lo que entraba ahí se cogía. Todo lo que entraba ahí se repartía con la gente y ya está, ¿no? Después lo repartíamos y hacía las partes, porque el dueño se llevaba la mitad del pescado. Y después la otra mitad la repartía. Cuando dices el dueño, el dueño a la barca. El dueño a la barca. Y luego lo otro se repartía en partes proporcionales. Se repartía para los cuatro, cinco, seis personas que habíamos allí, pero lo repartía. Y entonces, pues la parte de cada uno, el uno iba al campo a venderlo, a venderlo, no, a cambiarlo, por comida. Eso era una historia que, ¿tú ibas con la caja en la cabeza? En la cabeza, por las casas del campo. ¿Y te ibas por las casas del campo para vender el pescado? Venderlo, cambiado. ¿Cambiado? Cambiado. Porque no había dinero, ¿no? Claro, te daba mejor un trozo de pan, o te daba tomate, pimiento, o cebolla, o higo, huevo. Sí, sí, lo que pías. Con que ibas cargado para arriba. Y venías cargado para abajo. Y venías cargado para abajo. Y ahora que, cargado para arriba, eso chorreando un poquito, te tenías que poner nada más que regular. Pero no pesaba. Cuando eras uno joven, con 14 o 15 años, 10 años, no había problema. De tirar entonces... Ahora ya no, ya ha cambiado mucho esto, ya la fuerza de uno ya no es igual. Bueno, me has explicado lo de las ávegas, pero ¿y el boliche qué es exactamente? El boliche era una embarcación que había, que se llamaba el boliche roa. Sí. Boliche roa. Iba otros cuatro o cinco hombres, que estaban también un gallo, que se llamaba una baliza. Se pesaba y calaba otra vez, lo mismo que la barca, igual. Pero se tiraba desde a bordo del barco. Ah. El hombre tiraba la mano de la prueba y la popa. Ajá. Tirando. Perfecto. Y ese barco era más pequeño que la barca. La barca, las ávegas eran más grandes. Era más grande el copo. Pero el boliche roa, lo llamamos nosotros, más pequeño. Que se hacía desde la embarcación, no de tierra. Sí, sí, desde la embarcación. Desde la mar. Uno en la prueba y otro en la prueba. Ajá. Tirando. Y la otra que hablaban de tiro también, que era la virorta, ¿eso en qué consiste? La virorta es más parecido, más al boliche roa también. Más parecido a lo del boliche. Sí, la virorta es también una marcación que hay para pescar sanguete ya clandestino, que es la betulca que hay en Málaga. Ajá. Esa es la virorta. Sí, sí, sí. Más o menos como el boliche roa, más o menos. Iban dos personas a bordo y tiraban uno de un lado de otro. Y se llamaban los sanguete en cubo. ¿En cubo? En cubo, para venderlo. Para venderlo. No se podía, pero bueno. Pero bueno. Allí había que hacer lo que se podía y ya está, ¿no? Tu padre, que trabajaba en el Sardinal, lo que traía, se lo quedaban los limas, ¿no? Los limas. Que tenían en el puerto, tenían unos secaderos grandes. Tenían unos almacenes ahí. Unos almacenes ahí. Grandísimos. Y eso, ¿qué hacían los limas con todo ese pescado? ¿Eso era para transportarlo a algún sitio? ¿Era para venderlo aquí? No, no, no. Cuando cargaban camiones, los llevaban, por ejemplo, a Madrid, a Salamanca. En fin, unos sitios por ahí, pero bueno, cargado de los camiones. Pues dirían, para mí que eran tres o cuatro camiones, Leila. Sí, los Leila, los famosos Leila de entonces. Entonces, que no había prácticamente coches por aquí. Los Leila era de lo poco que había, ¿no? Cuando no, los jardinares no cogían jardines, pues compraba directamente en los puertos. Iba, por ejemplo, a Tepona. Sí. Toda la parte que iba allá, compra el pescado, cargaba el camión. En la otra época, la usaba en una tina, que tenía ya, estaba enzalado. Usaba la jardina ahí. Y entonces, las mujeres se ponían a rentarla en caja. ¿Rentarlas qué significa? ¿Que las van poniendo ordenaditas? Muy bien puestecitas, una, otra, otra, otra. Después encima, otra, otra, otra. Por tandas, por todo. Una, después arriba, arriba. Sí, sí, sí. Después usaba gelesos o palmas. Los gelechos y... Y bastante hielo. Y a navegar. Y a navegar. Se tiraba a lo mejor... Yo, de aquí a Madrid un camión de otra, tardaría a Salamanca, yo no sé, tardaría mucho tiempo. Yo veía cómo llegaría la sardina allí. Bueno, pero era lo que teníamos, ¿no? Llevaba a fuzar. Me han dicho que de la sardina se aprovecha casi todo, casi todo. Digo, ¿por qué llevaba la traiña, por ejemplo, llevaba una red ciega? ¿Eso para qué era, Pepe? Eso llevaba un escamote. ¿Un escamote qué significa? Las escamas las vendían para hacer nacas, para los botones. ¿Ah, los botones de nacas eran de las escamas de la sardina? Se vendían, antiguamente se vendían las escamotes, eran unas remus finas, muy finas, y se ponían debajo de la cupa y ya... Y las escamas, la recuérdida se las llevaban... Me decían a mí que era para eso. Sí. Me decían que eran para hacer botones de nacas. ¿Botones de nacas? Con las escamas de la sardina. Ajá. En aquellos tiempos. En aquellos tiempos se hacía con eso. Sí, con las escamas de la sardina. Ahora ya... Yo no lo he visto, pero me lo han dicho a mí. Y digo, yo pregunté un día, digo, ¿haces escamas para qué? Dicen, no, esto es para hacer botones. Ya está. Eso es que lo aprovechamos todo lo que hay. Sí, una red muy ciega, hemos ido. Sí, sí, sí. Una vez que caían, las escamas que se caían, las iba cogiendo esa red y luego con eso se hacían los botones de nacas. Sí, yo decía que hacía botones de nacas con las escamas de la sardina. Increíble, vaya. Ahora ya todos estos barcos han desaparecido, ¿no? Sí, eso ya. No, eso ya. La traiña se conserva, ¿no? Sí, la traiña, sí. La traiña me han dicho que... Y los barcos de arrastre, claro. Y todos los barcos de arrastre. Y los trasmayos y esas cosas, así se conservan. Eso se conserva. Pero ahí mucho menos ya, ya, antes había más barcos. ¿Es cierto que la traiña se ha especializado ahora en la captura de las sardinas? Sí, claro. ¿Y todavía se sigue haciendo uso de los botes estos luceros que había para enguar el pescado? Ahora, pero antes más, ahora menos. Ahora menos. Ahora menos. Ahora no salen ni con los botes siquiera. Ahora ya no aparecen ni... Y ahora no sale una traiña con un bote, por si es caso. Pero vaya que no, no. Ajá. Ahora salen pocos con los botes. Ajá. Miren cómo están, ¿no? Sí, sí, sí. Estos son los botes. Los verditos, ya no están ahí aparcados. Y yo tenía un barquito el mío, era como que... Sí, eso te iba a preguntar ahora. Porque una vez que tú terminas la mili, tú te compras un... Y a media con otro musazo, un amigo mío. A media con otro muchacho. Te compras... ¿Y qué tipo de barco te compras, Tejote? Un trasmayo. Un trasmayo. Un barquito de 5 metros. Ajá. Sí, muy bien, muy buen, un barquito bueno. Y creo que eso tuviste que pedir un préstamo al banco y cosas así, ¿no? Sí, claro, hombre, claro. A ver, ¿cómo funciona eso? Eso me dio a mí el dinero, nos dio, nos dio el dinero a Pepe Becerra. Ajá. Nos avaló el dinero para comprar el barco. Avaló el dinero para comprar el barco. Y fuimos mi amigo y yo, que ya ha muerto, ya ha muerto, a Estepona, y lo hicimos nuevo. Ajá. Motor y barco nuevo. Pero creo que te dijo Pepe Becerra que te lo pagaras como pudieras, ¿no? Sí, Pepe Becerra. Que no había unas cuotas fijas, no había una presión para que tuvieras que pagar eso, no, no, no. Entonces... Pepe Becerra me di a mí, tú, cuando tengo, a Junta del Buendío, lo llevo al banco. Que te lo apunta allí Pepe Lima, que era el director del banco que había allí. Ajá. Y se lo apuntaba allí. O sea, que te dieron toda la facilidad del banco para que tú organizaras tu trabajo. Pepe Becerra conmigo se portó muy bien. Ajá. Y el atraque lo tenías aquí, me parece. Sí, ahí mismo. Yo atracaba allí. Tú atracabas normalmente en aquella parte, ¿no? Siempre allí. En la parte donde ahora está lo deportivo, porque el puerto tenemos la parte deportiva, la parte pesquera. Hombre, ahora tenemos unos puertos que son una maravilla, pero que entonces todas las barcas eran allí al ladito del faro, por donde estaba el fuerte, y que había que sacarlas tirando de las barcas, ¿no? O con la cordela, que se llamaba una cuerda y un gancho. Una cuerda, un gancho y tirando. Y tiraba una pila de hombres y los parales. Y se ponían unos parales para que estuvieran desvalando la barca, ¿no? Exactamente, exactamente. Ya después pusieron torno. Ah, luego hubo un torno que ya ayudaba a sacar las barcas, a parar las barcas fuera, ¿no? Que eran los garferos, eran los que grababan los barcos. ¿Quiénes eran los garferos? Los puñitos de pescado los dejaban allí en el correo. Pero los garferos, ¿qué eran? Los que ayudaban a sacar barco. Los garferos. Los garferos. Y su paga era un cuñado de pescado. Los puñaditos de pescado los dejaban allí. Entonces, les dejaban puñitos de pescado allí, y había cuatro garferos, había tres. Pues entre ellos los supertía, un barco, otro barco. En fin, al final recogían las pilas de pescado, porque no era un barco solo, era mejor un diez o doce barcos. Ellos son los que lo grababan, claro. Cuando ellos estaban allí, podían... Era mejor un puñado de sardina, un puñado de bezugo. El pescado que cogía, le daba un puñadito ahí. Esto fue el garfero. Entre ellos los repartían. Entre ellos los repartían y así íbamos tirándolo. Iba a los hombres, los vendía de mercado, los iba a las calles a vender, en fin. Sí me han dicho que había un... En algunos sitios, los bueyes eran los que sacaban las barcas. Eso fue en San Pedro. Eso era en San Pedro. Aquí tú no lo habías visto. No, yo aquí no he visto bueyes. Allí en San Pedro había bueyes para parar. Y eran los garferos y el torno cuando los pusieron y ya. Pero aquí también los abradíos, también. Pero pasa que yo no... Yo no los he visto. Me han dicho que en San Pedro había unos bueyes para parar los barcos. Y aquí también lo habría la mejor. También, seguramente. Claro, si lo había en San Pedro, también lo habría aquí también. Seguro. 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 Pepe, ahora vamos a ver los diferentes tipos de barcos, las redes. Nos vamos a ir. En nuestro paseo por el puerto, nos encontramos con marineros que limpiaban las redes de un trasmayo jibiero. Con los botes de luces que antes se usaban para enguar el pescado. A traer la comezón. Y que ahora apenas sale. Y fuimos hablando de las redes de los barcos de arrastre y de las redes de cerco. Moviéndonos por el puerto, nos encontramos con Manolo Aro, que nos expresó su preocupación por la actual falta de sardinas. Aquí, aunque el puerto es pequeño y no hay muchos barcos, se cogían toneladas de sardinas. Pero llevamos ya dos años que no sabemos qué pasa. El pescado se ha retirado por lo que sea y ya hay barcos que acumulan una deuda bastante grande. Y no hay esperanza de fácil arreglo. La mar se ve blanca y los marineros tenemos ahora la cara caía porque el poquillo ahorrado no lo estamos comiendo. Ya en Semana Santa se notó la falta de sardinas y llegó a ponerse la caja a 100 euros. Así fuimos dejando atrás el puerto, compartiendo la preocupación con la gente de la mar y haciendo un llamamiento a la administración para que se sume a esta problemática y siga ayudando a paliar el problema. Ahora, para terminar esta entrevista, vamos a visitar a Pepe en su lugar de trabajo. Él trabaja aquí, en el bar El Córdobés, y vamos a ver qué es lo que hace. Sin duda alguna, lo más característico de nuestra cultura malagueña es el pescaíto frito y el espeto de sardinas. El espeto no es solo una muestra de nuestra gastronomía popular. No es solo una muestra de la cultura de los marengos malagueños. El espeto va unido también a una fiesta, la moraga. Es el momento en que un grupo de amigos, una familia, se reúne en la playa en torno al fuego y allí un espetero, un moraguero, un moraguero, es el que se encarga de ir ensaltando las sardinas y ponerlas a asar a la lumpe. Y para eso tenemos aquí a Pepe. Hola. Me alegro mucho de verte otra vez. Igualmente, gracias. Pepe ha sido moraguero toda su vida. Obvio. Su abuelo era moraguero, su padre era moraguero y él sigue la tradición. Para amoragar, lo primero que necesitamos es una materia prima de calidad. Hombre. La sardina de la Bahía de Marbella. De Marbella, muy bien dicho. Eso es lo primero que nos hace faltar. Una materia prima de calidad. Cuentan las crónicas musulmanas que la sardina de la Bahía de Marbella era de lo más exquisito que había en toda la Andaluz. Correcto. ¿Hoy día esto sigue siendo lo mismo, Pepe? Correcto, sí señor. ¿Es nuestra sardina de esa calidad? Calidad buenísima. 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 ¿Y cuáles son las que tú utilizas? ¿Tú utilizas ahora para asarlas? De aquí de Marbella. De aquí de Marbella. ¿Y en la manolita? No, la medianita, la mediana. La medianita. La medianita, ¿no? Esa es la que tú utilizas. Esa es la buena, Marta. Vaya, que están más jococitas, más buenas que las grandes, grandes, grandes. Esa. Muy buenas. Y luego, además de esa materia prima de calidad, necesitamos unas cañas, aunque me parece que ya las cañas han desaparecido, ¿no? De acero. A ver, muéstranos cómo es la técnica que utilizamos ahora. Esta es la de acero inoxidable ahora. De acero inoxidable. ¿Y por qué hemos dejado de usar las cañas? Está prohibido de coger cañas. Es verdad. Que denuncia. Está prohibido. Eso pasa lo mismo con los espárragos y con todo esto. Los espárragos y los parmitos de la cierre, la manzanilla. Sí. Entonces, hay que hacer espetos de acero inoxidable. De acero. Y el lavadito y el limpito, ¿lo ves? Perfectamente. Y además de esto, necesitamos un fuego, que ya veo que estás utilizando el carbón. En la playa se utilizaba la leña, ¿no? La leña. El carbón es mejor que la leña. Es mejor. Sí, el carbón es mejor que la leña. O sea, no hace llama. Si hay viento, no te da la llama a la sardina. Sí, que el carbón es más higiénico. Es más higiénico. Es mejor, mejor. Y luego tenemos el lugar más indicado, que el lugar más indicado es la playa. El playa. Aunque aquí, indudablemente, podemos degustar tus sardinas, todos los que vengan. Sí, hombre, igual que la playa. Pero esto era en la playa. ¿Esto era? En la playa, hoy día, ya no hay permiso tampoco para que hagamos los fuegos. No. Hoy día, si queremos irnos de Moraga, hay que pedir un permiso al ayuntamiento. Y el ayuntamiento nos manda a una zona que ya está habilitada, bien con unas barcas llenas de arena. O unos contenedores que hay. Para que aquellos estén más organizaditos y no haya problema de suciedadismo. Claro, porque antes, Paco, resulta de que, por ejemplo, íbamos a hacer la moraga a la playa. Y se dejaba allí todo. La leña, se dejaba allí la basura, las bolsas, se dejaba allí tirado. Está mucho más. Y eso está mucho mejor. Ahora está mucho mejor eso. Exactamente. Claro, no, todo tirado allí al suelo. No, ahí está mucho mejor. De todas formas, el elemento clave es el moraguelo. Hombre. El arte, la pericia de un moraguero como Pepe es lo que hace que esas sardinas salgan fenomenales. Ya, pero también los hay muy buenos. Yo solo no, ahí también es muy buena. Si te parece, Pepe, vamos a ir explicando qué es lo que hay que hacer. Cómo se ensartan las sardinas. Vamos a verlo. Aquí está, mira. Chufa aquí bien, mira. Mira, mira qué sardinas. Está en la playa. Mira, mira. Mira. Tienes arriba, mira. Mira. Esas son sardinas de calidad. Estas son sardinas de calidad. La voy ya ensartando. Y ahora, ¿cómo se ensarta eso? Mira, por aquí. Coge por el lomo. ¿Ves? Bien, bien puestecita. Ya, ya, chiquillos, pero también rápido. ¿Ves? Ahí, qué mala todo. Yo lo hago así para que lo vean más. Yo lo hago más rápido. Lo que pasa es que lo voy a poner, lo voy a poner como si fuera un cuadro de murillo. Y ahora se coge. Tengo aquí la zara, es un poquito dejado, ¿eh? La mamá hicieron eso del día de la madre. Y había bastante bien. Y ahora vamos a poner el primero. Y ahora hay que colocarlo de una manera especial, Pepe. No, dejado de caer aquí nomás. Pero bueno, que no le demos el fuego. Que no le demos el fuego, ¿no? A poquito a poco, ¿eh? Y hay uno. Ahora vamos a poner dos más. Ya tenemos el primero. Primero. Yo los hago más rápido, pero vaya. Sí, así lo podemos ver tranquilamente. Tranquilamente. ¿Ves? Bueno, que quede bien puestecito. A menos una para allá, otra para acá y otra. ¿Ves? Yo las pongo. Yo las pongo, yo las pongo para que hacen otra parejita, ¿sabes? Un poquito de sal. Eso es antes, Pepe. Y otra. Y otra. Luego he contado que has puesto algunas, porque eran seis prospectos y parece que hay algunas de más, ¿no? A ustedes les voy a poner algunas más. Muy bien. Entonces ya lo único que nos falta es... Comerlas. ...echarlas en el plato y vamos a comerlas. Y se las comen igual que a Alfonso XII, estilo flauta, con las manos. Pues ahora vamos a ir a ver cómo lo hacen. Venga, yo lo voy a poner. Si te parece, ahora nos lo comemos ya. Ya lo llevo para abajo. Anda. Esto es lo mejorcito de todo, Pepe. Oh, esto está bien. Esto es... Y esto ahora hay que comérselo con los dedos, ¿no? Estilo flauta, como el rey. Ah, no, lo del rey. Es que vino, el rey vino a finales del siglo XIX, vino a Alfonso XII, porque hubo un terremoto ahí en la Axarquía y es la primera vez que le hablaron a él de esto, de los espectos. Sí, sí. Y fue a comerse los espectos, pero él cogió cuchillo y tenedor. No. Y entonces Miguel, que le llamaban entonces Miguel de la Sardina. El moraguero. Sí, el moraguero, exactamente. Fue hacia el rey y se lo dijo. Le dijo, no, majestad, así no, con los dedos, esto hay que comérselo con los dedos. ¡Como la mano, hombre! Y ya está, que es como hay que hacerlo. Es verdad, es verdad. Pues nada, ahora vamos a degustar este plato y ya, la verdad que solo me falta darte las gracias por lo buena persona que eres, por lo bien que nos has tratado. Nada, hombre. Y ya está. Un abrazo, Pepe. Pepe es, sobre todo, una buena persona. Se ha pasado la vida entre la mar y su oficio de moraguero, siempre alrededor de la sardina. Desde aquella barrica de sardinas arenque de su niñez, el papel de estraza, el quicio de la puerta y el chasquido, hasta ese arte que podemos degustar en sus espectos. La vida le acercó la tristeza de dos hermanos que se le mueren, de uno que está malito, de dos mujeres maravillosas que se le fueron antes de tiempo. Pero él sigue empeñado en ver la alegría de haberlas tenido a su lado, de vivir el cariño de sus hijos y el de todas las personas que le conocen. Pepe forma parte de esa gente de la mar que añora los tiempos en que había respeto y los vecinos eran como parte de la familia. Gracias, Pepe, de corazón, por habernos regalado tu tiempo y tu cariño. Gracias, Pepe. ¡Gracias! ¡Gracias!